hola clípetes hoy tengo en mi caja de unboxings la gopro hero 5 black pues aquí tenemos la cámara de aventura más avanzada que tiene ahora mismo gopro la gopro hero 5 black esta cámara se presentó junto a otros dos dispositivos la hero 5 session que ya sabéis que es la siguiente generación de la cámara cuadradita esta que es con un cubito y por otro lado karma el primer drone de gopro que además es plegable y se puede colocar en una sola mano pero como lo que tenemos aquí es la gopro hero 5 vamos con ella el packaging ya nos resulta completamente familiar porque es exactamente igual que el de los anteriores podemos ver la cámara en la parte de arriba gracias a este plástico transparente y en la parte de abajo tenemos las características de la cámara aquí tenemos el nombre hero 5 que es la versión black y aquí tenemos unas cuantas características que además son las características diferenciales de esta cámara con respecto a las anteriores generaciones a saber es resistente al agua y además sin ningún tipo de carcasa ya sabéis que antes necesitaba una carcasa para poder sumergirse a determinada profundidad en esta ocasión la podemos sumergir hasta 10 metros sin necesidad de tener absolutamente nada más la cámara así mondelir onda también tenemos el hecho de que es controlable mediante comandos de voz tiene estabilizador de imagen incluido el vídeo 4k y también tiene una pantalla táctil vale esto no es específicamente nuevo nuevo de esta porque esto ya lo incorporó la anterior generación en la versión silver parece ser que les funcionó bien así que lo han incluido en esta aquí una fotito de la cámara y si nos vamos a este lateral nos encontramos con lo que viene en la caja como lo voy a contar ahora pues no lo digo ya está y por la parte de atrás tenemos las aplicaciones con las que es compatible que es la aplicación de captura una aplicación para poder editar y otra aplicación para poder hacer ediciones más personalizadas estas aplicaciones están disponibles tanto en la tienda de ios como en la de android y ya está en esta parte de aquí tenemos algunas de las características además no sólo las que antes destacaba y de estas características dos que nos llaman poderosamente la atención aparte de todas las demás que luego veremos es la incorporación de gps para poder geolocalizar nuestras grabaciones y también que podemos realizar nuestras capturas en formato raw y wdr como nos indican la parte de abajo aquí open bueno pues open claro si hay que abrirlo pues se abre y desde aquí tiramos de esto azulito y me queda con esto azulito en la mano pero no pasa nada porque resulta que hay otro solapita esta solapa y que me permite sacar todo venga vamos a abrir primero esta parte de aquí esta parte de aquí es una cajita en esta cajita tenemos papeles aquí teníamos aquí tendríamos la guía rápida de inicio el manual completo estaría online y tendríamos pues un esquemita con las cosas básicas para empezar a funcionar con ella como por ejemplo pues la posición de las monturas es importante que os leáis siempre los manuales instrucciones para poder sacarle el mayor partido a nuestros dispositivos porque luego hay determinadas características a lo mejor que si no sabes que es este botón más este más no sé qué pues resulta que al final nunca lo acabas descubriendo y es interesante esto si tú lo rompes nosotros te lo reemplazamos esto es una cobertura para dos años podemos es la gopro care y se puede solicitar con 60 días después de haber hecho tu compra y ya está ahí trae una cobertura extra interesante a ver qué más tenemos tenemos una cosa que es acceso y compartir desde cualquier sitio una prueba gratuita de este servicio que es el servicio gopro plus pegatinas gopro tres pegatinas y aquí tenemos información de producto información sobre seguridad que también hay que leerse vamos a ver qué cosas de seguridad nos dice así que puedan ser interesantes bueno pues casi todo lo que pone la verdad es que es de bastante sentido común incluido lo de que pues no sé qué es la cámara o la batería si se te ha humedecido se te ha mojado por dentro con una fuente de calor como un horno microondas o un secador de pelo lo del secador de pelo me consta que hay mucha gente que lo hace por favor no lo hagáis pero lo del microondas quien seca una batería en un microondas seguimos abriendo la caja y tenemos cablecito cable de conexión usb usb tipo c ojo que casi casi hemos pasado del conector mini usb al usb tipo c que rapidillos aquí tenemos un par de monturas dos monturas que nos van a servir para colocar nuestra gopro hero 5 por ejemplo en la superficie de un casco por eso tiene esta forma o en una superficie que sea recta dos tipos de monturas diferentes luego esto tiene una pegatina con lo que lo fijamos levantarlo un poquito si se deja así y por último aquí tenemos la batería batería que tiene un formato diferente al resto de las cámaras esto que quiere decir pues que vas a tener que comprar una batería adicional para poder tener pues un poquito más de chicha para las grabaciones de vídeo independientemente de que pudieses tener otras cámaras anteriores es decir que cada una con sus baterías esta es la pestañita que nos va a servir para poder extraerla bien de la cámara y pues así es es una batería de 1220 miliamperios hora un pelín más que la anterior que era de 1100 y pico y vamos a ver si queda algo más que yo creo que no pero por si acaso vamos a levantar esto por aquí y por aquí y no, no queda nada más y como ya no queda nada más en la caja lo único que tenemos que hacer es sacar ya la GoPro Hero 5 de aquí del retráctil para eso lo que tenemos que hacer es levantar esta pestañita que ya me lo sé pero porque lo pone aquí hay un dibujo y entonces presionar aquí para poder sacarla y aquí la tenemos la GoPro Hero 5 Black y por la parte de atrás una pegatina de un perrete bueno hablando de perretes no os perdáis el vídeo que grabó Castro Mil de saltos de perrete sobre piscina vamos espectacular ahora mismo la Hero 5 está en un anclaje un anclaje en el que tiene el pie que es compatible con todos los accesorios que queramos ponerlo incluidas las monturas que os enseñaba antes para poder quitarlo pues lo que tenemos que hacer es levantar esto soltamos y ya estaría sacamos la cámara y esta sería la cámara la GoPro Hero 5 en sí tiene una goma una textura de goma antideslizante y la verdad es que tampoco se parece mucho al diseño anterior vale pues más o menos tienen un mismo estilo pero si la comparamos con esta que es la Hero 4 vemos que el diseño es más redondeado es más gomoso todas las terminaciones son en goma tanto la parte frontal en este caso lo que teníamos por aquí era plástico este acabado en goma no sólo es el responsable de que sea sumergible hasta 10 metros sin necesidad de una carcasa adicional sino también que tenga una protección frente al polvo y frente a los golpes en la parte de atrás es donde vemos la pantalla que si quitamos la pegatina pues a lo mejor lo vemos un poquito mejor la pantalla que mide 2 pulgadas de diagonal y que además como os decía es una pantalla táctil para que podáis ver la pantalla aprieto este botón deslizo y dejo abierto el compartimento para la batería aquí en este compartimento también irían las tarjetas micro SD tarjetas que tienen que ser clase 10 introducimos la batería y cerramos y nos aseguramos de que hemos cerrado bien y entonces la encendemos bienvenido y en español y que día soy eso mismo me pregunto yo todos los días y nunca lo sé dentro de la configuración también nos pregunta si queremos activar el gps lo vamos a activar tened en cuenta que la activación de gps supone también que consuma más batería y vamos a echarle un vistazo una breve descripción botón de modo el botón de modo es este de aquí una presión corta enciende la cámara y una presión larga la apaga también alterna entre los modos de vídeo y foto y añade etiquetas highlight durante la grabación botón obturador que es el que captura los vídeos y las fotos este es el clásico botón de presionas y graba y también para realizar la captura rápida esta captura rápida lo que permite es sin necesidad de haber encendido previamente la cámara tú le das y automáticamente se pone a grabar eso sí se pone a grabar en la configuración que tú previamente hubiese seleccionado y aquí es donde llegamos al menú de configuración de la cámara donde podemos configurar la resolución en este caso sería 1080 pero también podemos configurarla hasta 4k ojo que si configuramos 4k podemos grabar a 30 fotogramas por segundo o a 25 fotogramas por segundo también podemos grabar a 2,7k en este caso podemos subir hasta los 60 fotogramas por segundo 50 fotogramas por segundo etcétera de esta forma podríamos obtener imágenes en cámara lenta y en alta resolución de la acción en la parte de la electrónica y del sensor no vamos a encontrar grandes diferencias tenemos un sensor de 12 megapíxeles y si la comparamos con la Hero 4 Black no debería haber por lo menos en principio ninguna diferencia o aparentemente ninguna diferencia en calidad y con respecto al objetivo las especificaciones no muestran que haya habido grandes cambios con respecto a la luminosidad o a la calidad del mismo así que no sabemos si esto mejorará también el hecho de que estemos capturando imágenes desde luego en lo que sí que ha mejorado es en la estabilización óptica de imagen que es algo que sin duda alguna todos los usuarios de GoPro estaban esperando y como detalle decir que tiene una corrección de distorsión en su modo ultra gran angular que ya es característico de las GoPro la interfaz de la cámara también ha cambiado y aquí por ejemplo podemos ver el porcentaje de la batería que nos queda que si no recuerdo mal esto no se mostraba en anteriores modelos a no ser que me equivoque solo se mostraban las rayitas de batería que quedaban pero aquí también podemos ver el porcentaje la Hero 5 Black cuenta con wifi y con bluetooth y si levantamos esta tapita nos encontramos con dos conexiones físicas por un lado tenemos el mini HDMI que podríamos conectar con un cable a nuestro televisor y por aquí tenemos la conexión USB tipo C por cierto que no sé si veis aquí la junta tórica que hace que estas conexiones estén aisladas del agua incluso aunque las sumerjamos como decía esta conexión USB tipo C nos va a servir para cargar la cámara también para utilizar un cable de conexión y poder traspasar los archivos a un ordenador pero también nos va a servir para poder conectar un micrófono externo y así poder tener una mejor calidad de audio por ejemplo si queremos utilizar un micrófono de solapa y otra cosa más hablando de audio pues que siempre podemos utilizar también los controles por voz para manejarla por ejemplo para decirle pues ponte a grabar ahora porque no siempre estamos con ella en la mano e incluso aunque estuviésemos con ella en la mano no siempre tenemos la posibilidad de darle a grabar o por ejemplo pues la tuviésemos en un casco o la tuviésemos ahí a un metro yo que sé cualquier cosa los comandos de voz aquí pueden ser especialmente prácticos el precio de esta GoPro Hero 5 Black es de 430€ y hasta aquí el unboxing de hoy nos vemos en el siguiente videorama ¡Gracias!